Hoy en el Día Mundial del Arte, te cuento por qué la gente se apanicaba cada vez que pasaba uno de los mayores artistas de la historia porque creían que era el demonio. Todo comienza en Italia a mediados de 1700, cuando una noche el demonio se apareció en los sueños de una señora y le dijo, tu hijo está predestinado a ser el mejor violinista del mundo. La señora le cuenta a su marido, viejo, tuve un sueño. Y cuando le contó este sueño, a este güey se le pusieron los ojos de moneda de oro y dijo, ya chingué. El hijo tenía solo 5 años, el papá lo encerraba para estudiar violín, no una, ni dos, ni cinco, 10 horas al día. Y después contrató a un profesor, Alessandro Roya. Pero cuando este güey escuchó tocar al morrito, se le cayeron las nalgas. Dijo, no tengo nada que hacer aquí. Ese niño era Niccolò Paganini, quien tenía la greña larga, era larguirucho, flaco, alto. A veces usaba capa y pues la gente se sacaba de pedo cuando lo veía. Dicen que tenía el síndrome de Marfan porque sus dedos eran demasiado largos y sus manos muy delgadas. Lo que le ayudaba a tocar pasajes más rápidos y a extenderse fácilmente por el diapasón del violín.